Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Beach Aventuras en el último episodio. Vivíamos con abejas que estaban atacando a alguien y íbamos rumbo a la zona principal del capítulo 2 y me mataron porque me están faltando los reflejos. Tengo hoy más reflejos que ayer. No, no, no tengo más reflejos que ayer. ¡Con lo que es! ¡Eso! Confiemos. Confiemos. Confiemos en el Vimranc. Lo peor es que si hubiese ganado un nivel me habría salvado. Pero no lo gané. Lo que tengo que ver es con las consecuencias de los astos y volver desde aquí. ¡No! ¡No! ¡ikumss! ¡Vimranc! Creo que esto es un fastidio. Como veis, darle el turno a Kabu. De cabo, debería poder acabarlo. ¡Ve, Marang! Le di a la A sin pensar. ¡No! ¡Ve, Marang! ¡Ve, Marang! ¡Silencia! El guardia está durmiendo, ¿cierto? Vale, este que viene. Tengo otro hit. ¡Vimeran! Tengo otro hit. ¡Vimeran! No estoy diciendo inteligente. Libros hace más de año. Voy a darme guardar el segundo Vimeran. Voy a darme guardar el segundo Vimeran para pegar la S. Bueno, demasiada tarde para reventirse. ¡Ey! Al menos vi ahora tiene 3 de HP. Vale. Así que Libs ya no tiene. Dicha aventura. Tra la la. 20 puntos de experiencia. Vale. Si gano un combate, subo de nivel y recupero todo mi HP, igual procederé a durarme dos turnos de una pelea. Como mucho. Antes de que vuelva a estar agonizando. Y lo peor. Ahora me van a poner peladas aún más peligrosas. A ver. Una cosa es que cuando el Vimeran vuelve, vi... A ver. Cuando el Vimeran vuelve, eh. Desde el Vimeran metrás hacia arriba. Y cuando vuelve, inmediatamente se vuelve a girar. Con lo que no puedes tirarlo varias veces hacia arriba sin moverse. Y tienes que reposicionarse. Es un poco... Una faena esto, la verdad. Con los laterales no hay problema, claro. Pero si quieres tirarlo hacia abajo... Luego lo vas a tirar de lado. ¿Quieres tirarlo hacia arriba? Luego lo vas a tirar de lado igualmente. Es lo que me estaba pasando ahí. Ah, el camino hasta donde morir. Más corto de lo que recordaba. El camino hasta donde morir. Más corto de lo que recordaba. Vale. Aquí es donde... Polla morir una muerte horrible. Loco, estoy con más seguridad. Vale. ¿Cómo quiero plantar esto? No tengo... ¿La lupa de este? Y... Un gorgojo. O a lo mejor morí más adelante. Anyway. Violencia. Cuando empiezan a spawnear gorgojos. A lo mejor morí más adelante. Cuando empiezan a spawnear gorgojos. A lo mejor morí más adelante. Cuando empiezan a spawnear gorgojos. ¿Qué? 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 Puede que sí que ganaste un nivel. Y luego necesitas ganar otro nivel para no explotar. Cuando empiezan a aparecer los gorgojos. Tumba helada. Tumba helada. Tumba helada. Sí, definitivamente aprendí. Tumba helada. Tumba helada es algo que definitivamente aprendí. Cabo, ponte piedra poderosa, por si acaso. Ya vimos que... Que puede hacernos falta. Eh, ¿por qué no pones a cabo al frente? Porque así bien hace más daño. Ese es mi razonamiento. El que está al frente hace más daño. ¡Guau! No te creo. Vale, voy a ser agresivo. No me queda otra. No quiero morirme. A ver, ¿esto está muerto? Y ahora solo queda lidiar con el gorgojo. Que me va a desintegrar. Esto queda ya que es el gorgojo. Siga. Desintegrar. ¡No! ¡Oh! Cuatro. Pero es que... ¡Ve! Meranga. ¡Ve! 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 Vivo en constanta agonía por mi HP. Leop está muerto. ¡Ve! 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 Y acabamos de subir de nivel. Y ¿Creeis que uno de HP marcaría la diferencia? ¡Nooo! No marcaría la diferencia uno de HP. ¡En serio! ¡Uno de HP por level up! ¡Eso es patético! ¡No vale la pena en absoluto! ¡Yo definitivamente estuve aquí! ¡Ánimo! ¡Sí! Creo que mejor ponemos otra cosa Esto no me quita HP, ¿verdad? No, no lo hace ¡No! 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 ¡Va aто! ¡Nooo! ¡No! 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 Me di bien, me timaron, me robaron, eso no es bueno, oh, lo bloqueé, no me sirvió de nada. ¡Ey! ¡Ah! ¡No puedo! Me, vale, sí que puedo hacer esto. ¡Adelante que vamos a cámarlo! Bueno, eso es maravilloso. Eso, sin duda alguna, ha sido productivo, maravilloso. ¿Qué demonios? Vale, voy a curarme. El objetivo es llegar a una ciudad a salvo. Si te hacen falta objetos, se envolverá con el Fast Travel. Y nos equipamos y todo esto. Vale. Creo que repito el timing. Venga, a ver si coloco... ¡Ve, maranga! ¡Ve, maranga! ¡Ve, maranga! ¡Ve, maranga! ¡Ve, maranga! Vale, perfecto. ¡No! ¡No! Es decir, perfecto, he buscado el ataque, matelo antes de con este ataque. Ataque al mismo turno. Oh, se agradece. Se agradece. Eso me cura de un hit. De uno solo. Vimbran. Vimbran. Oh, no. Vale, esto no es tan horrible. Oh, me hizo la mago. Oh, lo paré. Vale, está congelado. Misión cumplida. Eso nos da tiempo. Vi tu aventura. Tra la la. Eso nos da un colchón. Para matarse. Ah, sí, eso lo tiré, además. ¿Por qué matar a Estrada Pueblo? Oh, hemos sobrevivido. Por lo visto nos matarán al final del camino. Bueno, se está justo a tiempo para el festival. No se lo querrán perder. Por ahí los veo. Vamos a hacer muy bien. Para ser soñoliente. Para ser de la familia. Y bien, súper delicioso. Pero te pon a dormir después de comerlo. Revivir. Vaya Picante. Aumenta el ataque del aliado. Yo es enseñada. Vendemos objetos raros. Es exóticos. No, no quiero vender, ahora mismo ¡Sobrame, ve! Dormiendo en el trabajo, los estándares han bajado ¡Oye, no dormías! Se llama tomar una siesta No, que digas La zona mira era tan lejos del reino Ya me enmedía en Asir Estoy aquí por órdenes de la reina hormiga Yo casi acabamos el turno Que conectará el reino de las hormigas con camino dorado ¡Tanto cielo! ¿Has excavado todo ese trayecto? Fue un trabajo en equipo Me tocó el toque final ¿Qué esperas? Bueno, es que trabajé tanto que me cansé Por eso tomaba una siesta Aunque si comiera algunas vallas Podría terminarlo ya ¿Piense quizás? Podríamos quedarte con eso ¡Cabu! Solo tiene comida gratis Si volvemos luego ya habrá terminado En Salobi Y se nos haría más fácil regresar Dejenos pensar, por favor Corros, solo venden a verme Si se defienden Voy a pagarle ¡Ey, son ustedes! Quien se vayan si termina el túnel Eso es justo lo que necesitaba Estas vallas ni sabe un día El día no las disfruten Es lo único raro en ellas ¡Hoy! Les estoy haciendo un favor No critiquen y miren ¡POWER! ¡POWER! ¡Bu! ¡Listo! Gracias chicos Supongo que deberíamos visitar el palacio ¿Cómo pagamos por eso y todo? ¡Dóblemle al guardia ya! ¡Les dejarán entrar en las minas! ¡Muchas gracias Diana! Seguiremos con nuestra misión Bueno, me voy. Por ahí nos vemos chicos. ¡Acá tenemos Fast Travel! Qué rabia me da la idea de... ¡Ey! Moría al final del trayecto. Esencia verificada, bienvenido, profesorado. Y ahí lo tenéis, el Fast Travel. Aquí estaban los mineros, Pueblo Dorado es el de la Manzana y el Reino Hormiga, por supuesto, es este. ¡Bicha aventura! ¡Vamos allá! ¡Nunca dejes de explorar y soñar! ¡Bicha aventura! ¿Recurrado? Revisen al tablón, hay nueve misiones para usted. ¡Oh! ¡Preparemos el teleférico! Necesito paz y tranquilidad para reparar el teleférico. Los veré en la zona luego del túnel al Reino Hormiga. ¡Vengan preparados! ¡Qué me interesa! ¡Vale, este es...! El camino hace un poco coñazo, la verdad. El camino hace un poco coñazo. ¡Pero hagámoslo! ¡List Haventura! ¡Vamos allá! ¡Quierooo! Tengo bien la lista de recetas Debería hacer varios objetos Objetos macetos Si hago esto Quiero decir, no tengo hoja con miel Si hago esto, cuando me cure También puedo recuperar los puntos floros Y si, voy a seguir llamándoles puntos flor Que os hace pensar que los voy a ver de otra manera Hey, vendes medallas chachi No, no, no Se lo vendes, ¿es eso en serio? Si, se lo venden esas tres medallas Ah, bueno Vale, voy a ver Voy a coger la hoja crujiente Con la gota de miel Aquí está, la hoja con miel, vale Sí, vamos a cocinar la semilla dura En su estado actual no se puede Pero cocinada Vallas asadas Uh, curan dos de HP a todo el equipo Esto no está en nada mal Vale ¿El dardo? ¿Se puede hacer algo con un dardo? No Vale Un error ¿Se puede hacer algo con la patata? Pero creo que sí, ¿no? Ah Batata asada Cura 7 HP a un aliado Al azar lo ha perdido las propiedades tóxicas Hacéndolas seguras ¿Qué es lo que ven? No sé cuánto espacio tengo en el inventario de tope Vale Vale Vale, solo me cabe El hongo peligroso ahí Vale ¿Qué pasa si cocinan esto? Peligro ahumado Peligro ahumado Al ahumarse se amplificó el sabor y el peligro de este hongo Restora 5P a un precio Nunca dejes de explorar Soñar Nunca dejes de explorar Vale Vamos a cruzar rápido No tiene mucho sentido Que me ponga a luchar Tengo el fast travel Vamos a volver a la entrada Por eso Me da algún objeto Yo encantado ¿Eh? ¡Vañas! Dusty ¡Dice Dusty 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 arab No, no, ¿para qué? Oh. ¡Heralds! Uy. Pero, ¿a qué zurr? No, 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 no. No sé que me metí por el camino equivocado. Ah, es este zurr. Este zurr. Ah, aquí los moscones me pueden hacer mucho daño. Y todo me va a hacer mucho daño, de hecho. No. No. Vienen dando buena experiencia. Experiencia que agradezco y necesito. Uh, otra de esas. Voy a dejar los errores fuera. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ya, no de esas. Ah, esta. Ah, bió. Ah, bió. Ah, bió. Al. athano. ¡No! ¡Uh! No quería hacer esto. ¡No importa! No importa, pero no era lo que quería hacer. ¡Uh! ¡Bien! ¡Todo su experiencia! Vale, volvemos a estar aquí. En este lugar que tienen muchas ganas de matarnos. Afortunadamente, la parte inicial es fácil. Con lo que deberíamos poder llegar al tipo de forma relativamente segura. Y después, en el caso de que nos hacemos un maddash hasta el pueblo, necesitamos la fiesta y suficiente camino dorado. ¡Bien, mira! Es decir, ambos están al gol de la muerte. Da igual a cual de los dos enemigos mate. Y de hecho, a este no puedo matarlo igualmente. Vile habría pegado por dos. Se habría quedado uno de HP. ¡Ah! ¡Entendé! ¡A tope con los personajes a uno de HP! ¡Milmaceo! ¡Ey! ¡Hablas como Shinta! ¡Saludos, estimado reparador! Os encargo en el tablero de misiones. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Aquí vienen! ¡Distrágalos mientras arreglo esto! ¿Ok? ¡Es hora de una patentada supervipaliza! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Todo lo que pasa aquí! ¡Vale! ¡Puedo matar a uno! ¡Alguien va a morir! Y ya vemos qué hacemos con el otro. Una menos. Sería un puntazo que te graza a Kabu, que lo sepas. Pero... que se le va a estar. Pero... ¡Oye! ¡Que Kabu está delante! ¿Dónde, Nao? ¡No! 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 ¡Ey muy condenado! ¡No! No has nibe, Kabu! ¡No! ¡No! ¡Cochto para los수edos! listo van muy bien es una muy buena forma de ahogarse oh dios ah si esto no no lo veo voy a proceder a curar este es el plan primero eso segundo vale no puedo cambiar el otro mira vamos voy a voy a uh congelador no ah dos afuera pom 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 uno menos no acabo acabo con este no adiós no 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 tengo los pedos buena idea ya, eh. ¡Ale, Cabu! ¡Yoink! ¡Dicho, ven! ¡Ha curado! ¡Tres de a chequear, además! ¡No funciona, Con! ¡No! ¡No te levantes demasiado pronto! ¡No te levantes demasiado pronto! ¡Vale! ¡Vamos, Cabu! ¡Vale! ¡Soy un Master Tactician! ¡Level up! Esto es importante, porque si hay otra pelea, ahora estamos todos curados. Dame más putas medallas. Los voy a necesitar en el futuro, lo sé. Tienen más, ¿verdad? ¡Yep! ¡Casi acabo! ¡Estoy riendo en equipo! ¡Ahora estamos totalmente sanos! ¡Este level up! ¡Vamos a aprovecharlo al máximo! ¡Este level up! ¡Haz a aprovecharse el level up al máximo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto y nunca más voy a despreciar este tipo de objetos! ¡Porque no sabía que iba a hacer daño! ¡Creía que simplemente lo dormiría! ¡De verdad! ¡Yo en pegarle con el cuerno y estalear! ¡Pero me fue bastante bien! ¡Vamos! Esto me pasa por relajarme, de verdad. Por cierto, ¿podemos apreciar como ya casi vuelvo a estar muerto? ¿O vamos a apreciar como Cabo es el único que siempre tiene vida? ¿Cabo? Es que... También atacan al I. También atacan al I, pero Cabo. No, Cabo pasando olímpicamente. Es mi salvavidas, cuando todo se tuerza y Cabo luego nos mantiene con vida. Todo listo, gracias, aquí tienen. ¡Wow! Esto... ¡Bien! ¿Valió más que la pena? ¡No! ¡Esto no valió la pena! ¡Piu! ¡Se le ha agredido! O sea, en el teleférico cuando quieran girando las manivelas. ¡Toma la última! ¡Valdrá la pena! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Esto! ¡Muy genial este bicho! ¡Se parece un poco! ¿No lo crees? ¿A qué podrías estar refiriéndote? ¡Bueno! ¡Hora de irnos! ¡Nos esperan más misiones! ¡That was not worth it at all! ¡Eso! ¡Fue 0% worth it! ¡Te agradezco la experiencia al menos! ¡Pero! ¡La relación calidad parece que hemos salido perdiendo! ¡Totalmente! ¡Al menos ahora tenemos esto! ¡Pero! ¡Esto no valió para nada la pena! ¡Ve! ¡Me gusta conseguir experiencia! ¡Ya estoy! ¡No puedo acercitar nada! ¡No puedo acercitar nada! ¡Ve! ¡No puedo acercitar nada! ¡No! 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 No hay ningún otrolo. No. 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 No no. 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 No voy a luchar más. Si intento luchar voy a quedar muerto. No hay각... ¡Telep! ¡Hemos hecho! ¡Nigerun! ¡Nigerun! Ahí tenía que haber algo más. Voy a arrepentirme de hacer esto. Pero voy a dar media... Ahora hagamos esto. ¿Voy a dar media vuelta? ¿Voy a coger el teleférico? Voy a dar media vuelta. ¿Voy a dar media vuelta? ¿Voy a coger el teleférico? ¿Voy a coger el teleférico? No parece que puedo dar media vuelta. De modo, pues... ¿Cuánto rato llevo ya de vídeo? Vale, pues esto lo queremos. ¿Lo dejaremos aquí por hoy? ¿Cuándo? ¿Op? ¿Luego de...? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¿Yo me voy? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No! ¡Veo cómo volver! Vamos a volver al teleférico. A ver si a lo mejor se me ha pasado algo en ese lado. Y... Si hay algo, pues... Bien. Si no hay nada, lo dejaremos por hoy. Lo dejaré ahí. Y en el siguiente episodio... Estaremos en Bugaria, sanos y salvos. Puedo echarnos una... Buena fiesta. Porque lo del teleférico me está descolocando mucho. Allá hay algo que se me tiene que haber escapado por narices. No quiere ser... ¡Amigo! Este es el secreto del teleférico. ¡Uh! Medalla superdefensa. Este es el premio de verdad por haber hecho esto. La superdefensa te protegerá de uno más de daño. En lo que sea, tengo que ser perfecto por esto. Vale, Bi, póntela porque tú estás siempre al frente y te tienen muchas ganas los enemigos. Vale. Voy a guardar aquí, pero... ¡Nos vemos en Bugaria! ¡Hasta la próxima! Take him out.